¡Suscríbete al canal! Y bueno, ahora pues quiere acompañarme un poco con Goodbye Rebeca Así que... Sí, parece interesante Chachi pistachi, venga Vamos a verla continuar, a ver qué tal Vamos a ver, ¿qué tenía que hacer? Porque ya ni me acuerdo Tenía... Tenías que meter... Espera que... No me acuerdo yo tampoco Bien, vamos bien Mira cómo se mueve Sí Tenías unos planos del laberinto Y sería volver a entrar en el laberinto Pero no sé cómo entrar ¿Al sótano? Pero ahora estás en el... En el piso 1 Sí, pero... No, esto no es Te quieres hacer un sándwich, ¿eh? Quiero un sándwich No, acabo de comer No, es que cuando fuimos... Cuando fui aquí... No me dejaba entrar No me dejaba entrar Ahora sí, ¿no? Claro, porque ahora tienes los planos Pero bueno, es igual Vale No está A veces pienso Si fue buena idea Ponerle en veterano También lo pienso Pero luego piensa Y si es demasiado fácil No sabría decirte la verdad Bueno, pero de momento vas bien Sí Sí, voy bien Pero... Bueno Ya veremos A ver qué pasa Cuando haya... Algún monstruo persiguiendo Como el alien de Geta Unique Madre mía Steven Eso me ha dado pesadillas Y tú no lo estabas jugando, ¿sabes? Yo no Yo sí Bueno, si tú me vieras gritar La vez que grité Antes de ayer Con el Five Nights at Freddy's Madre mía Puta Bonnie Creo que es un chico, Bonnie Bonnie es un chico Pues yo siempre lo he visto O sea, los cosplayers Que se han disfrazado de Bonnie Siempre han sido tías Y se han puesto en plan Conejita sexy playboy Pues... Pues no No lo hacen bien Creo que Bonnie es un chico La única chica es chica La... El pollo Sí Bueno, esto es pet Tiene lógica Fucking logic Sí Eh... Me faltaba una palanca Creo recordar que lo decía Sí Pero no tengo palanca Pero no sabemos dónde está Sí, exacto Madre mía Y no sé por dónde voy Estoy dando círculos Es un círculo Es un círculo Es un círculo No No Parece como No lo sé O... Parece como No lo sé Como si... No sé No sé Solo se vende Exacto No empecé No, mira mi huevo No, no empecé Es un círculo No, haz un hashtag Tú también Goodbye Rebecca Hola Goodbye Rebecca Hashtag Hola Goodbye Rebecca Venga Tenemos que hacer trending topic Trending topic Trending topic Oh Dios mío Mundial Venga A que no hay huevos Sí hay huevos Aquí llega un champiñón No empecemos como ayer Por favor Perdón No sé dónde estoy yendo No tengo ganzúas No soy una delincuente No tengo ganzúas Tú tienes Préstame una Anda Yo no Yo soy delincuente ¿Desde cuándo? Ah, no sé Yo pregunto No, yo no ¡Otra vez! Joder Estoy perdida Estás más perdida Que vamos Es que estoy yendo Para el mismo sitio Y no sé por dónde ir O sea, no pueden ir en el orden No Están desordenadas Uy La llave de la habitación de los padres Pero sí Pero sí A lo mejor es que tenías que examinar todas las puertas ¿Quién sabe? ¿Y cómo ha aparecido la llave ahí? Explícame Porque ¿Te acuerdas que has mirado una puerta y que dice Todas están cerradas? ¿Qué está pasando aquí? A lo mejor es por eso A ver que lo ha puesto Oh, por fin Por fin un poco de acción Bien Hay un diario ¿Dónde? Allí, en la mesa Vale, estoy ciega también Es una agenda con números telefónicos, ¿ve? Uy Ana Gómez Fabiola Yepes ¡Yupi! Bien Mira, ahí tienes tu número de teléfono y el de tu padre Bien En la chul Me llevaré esta agenda telefónica Quizá pueda serme de utilidad Sí Nada importante La cama Siempre me gustó mucho esta cama Es más suave y cómoda que la mía Hasta me dan ganas de echarme a dormir A ver si olvido esta pesadilla Quizá todo acabe al despertar Vean mis padres Yo dudo No se va a dormir Por algo será Es lógico que este armario esté con llave Mis padres nunca me dan permiso de tocar nada de su recámara Bueno, ahora que tengo la agenda Digo yo que es poder Vamos al teléfono ¿Dónde estaba? Aquí Yeah Llama Por favor No me acuerdo el número Tengo que poner el número Sí, tienes que Apúntalo En un desktop Llama a tu papa Vale Vete diciéndome los números Tres Cinco Cuatro Un Uno Cero Dos Cinco Ahí Vale Vamos papa, responde No lo coge The fuck Y el tuyo no lo puedes meter Porque es demasiado largo Hmm Qué extraño Uy Acaba de decirme Sótano Ah, tienes que ver Bueno, tienes que meterte al sótano otra vez O sea O sea Me ha respondido el teléfono Y me ha dicho Y me ha dicho Sótano 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 Madre mía Me ha entrado un mal rollete en el cuerpo, ¿vale? Y no dice nada la tía esta No En plan Ay Será mi padre Estará en peligro No dice nada Eh, no No dice nada Le importa Es una ignorancia Vete al sótano Y el de la niña El de la chica No, no le No cabe, ¿no? No, el de la chica Es demasiado largo Yo creo que tiene que ser la contraseña Para algo Probablemente O sea ¿Tengo que bajar al sótano otra vez? Sí Guarda por si acaso Sí, casi mejor Después de todo lo que he avanzado De lo poco que he avanzado Pero bueno Pero quién sabe A lo mejor te encuentras con un muestro Que es tu padre No me digas eso A lo mejor es tu padre Es tu papa Bueno, pues nada Otra vez al sótano ¿Qué es eso? Ajá Eso parece un bikini No Es un palo ensangrentado Sí Un palo va a ser un bikini Un palo Bien Vale Un palo con sangre impregnada ¿Me puede servir para desatascar algo en el sótano? ¿Desatascar en qué? No lo sé Una puerta Con un palo ¡Hostia! Usar palo ensangrentado para abrir armario Armario abierto ¿Qué? Ya no necesito el palo ensangrentado Lo tiraré ¿Cómo? Encontré Una radiografía de un cráneo Me lo llevaré A lo mejor te puede servir para abrir una puerta Una radiografía de cráneo de Mewtwo Podría servir para abrir una puerta con seguro ¿Cómo? Porque yo sé que En las pedis de espías y tal Se suele utilizar una tarjeta de crédito O una radiografía para abrir puertas Con seguro O sea, esta niña Calité Vale Está empezando a caer bien Ah, bien Me parece perfecto Pues nada Hay que buscar una puerta con seguro ¿Quieres armario? ¡Hostia! Ah, vale Creo que tú metí en un armario ¿Qué diablos pasó acá? Creo que lo has visto antes Sí Bueno, es decir, abrir una puerta con seguro Hay muchas puertas con seguro Sí ¿Cuál de ellas? No sé La primera que encuentres Pues lo voy a probar Que te diga Con esta la puedo abrir Puta espalancada Sí Cerrada Esta no puedes ¿Cuánto? Mucho A ver, esta No, bloqueada Es un agujero Sí Esto no Entonces Qué guay que no se canse Sí, menos mal Sabes que en el juego En el antiguo juego del creador El protagonista era un asmático O sea, cada rato Cada rato se iba ahogando Y yo Venga, corre, por favor Que me van a matar Pero me pasé el juego A duras penas Pero me lo pasé Luego es cuando Encontré randommente Bugs secretos En los que podía Correr sin ahogarme Cuando ya te habías pasado El juego No Mientras me lo pasaba Yo, que soy especial Joder Bloqueadas Bloqueadas No encuentro nada Para abrir ¿Para qué coño quieres La radiografía Si todas las puertas Están cerradas? No lo sé ¿Otra vez oigo el ruido? ¿Qué? Pues nada Vuelvo otra vez aquí Voy a ver si arriba Puedo abrir algo Con la radiografía A ver Una radiografía De un cráneo Sí Y digo yo ¿Para qué quiero La fotografía de un cráneo? Alguna puerta Con seguro A ver Arriba A lo mejor Tu puerta La mía No sé Pues va He abierto la puerta Con la radiografía Bien 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 Menos mal Es un osito Qué mono Es mi osito de peluche Hace mucho tiempo Que ni lo toco Ya no me tocas Qué extraño Tiene una pequeña marca Con una X En el estómago Debe llevarme Mi osito Mi oso de peluche Sí ¿Por qué no? Hombre Un osito de peluche Siempre hace compañía Aquí no hay nada de interés Ya ¿Pero para qué quiero yo Mi osito? A lo mejor Te puede servir como arma En plan Ataque Summoner Osito ¿En serio? Yo creo que ahí en el armario Es un alambre Coge Te puede servir como ganzúa ¿Un alambre? ¿Como ganzúa? Oye Prueba Prueba Aquí no hay nada más Perdón Desde ahí ya Quiero que te tienes que ir a la sótana ¿Otra vez? No sé Prueba con la ganzúa Digo con el alambre Los alambres también sirven para ver Coño Que asusto Que se ha caído la lámpara esta Pues cógela Espérate que me lleva un susto por el ruido Luego no Se ha caído simplemente Ah sí Ví con Yolo Claro que sí Algo de por aquí Una cocina La nevera Voy a abrir la nevera Con un alambre Aquí Encontra unas tijeras Coge Vale Ahora mira en los objetos A ver si te pone una pista Tijeras Para rasgar o cortar Obviamente Y que hago con las tijeras Para rasgar o cortar ¿Y qué puedo rasgar o cortar? Para rasgar o cortar ¿El qué? Es que ahí está la cosa Para rasgar o cortar ¿El qué? ¿El qué? Dios mío ¿Por qué? No me dan No sé No te dicen Ni en la casa Ni en Ni en el De esto Ni en nada Exacto Y por eso no sé Lo que tengo que hacer No sé No sirve No sé No sirve Ay Pues Es que me dejáis Con pocas ideas Maldita sea Joder Y el papa te ha dicho Sótano Sí El papa me ha dicho Sótano Oh No sé quién me lo ha dicho Una voz Tascada Espera ¿Qué? ¿Sabes que es el oso de peluche? No fastidies Y lo había pensado Pero digo No No puede ser Pues sí Llave pequeña Dentro del estómago Del osito Desecharé Las tijeras Y el osito Y me quedaré Con la llave Dios que creepy ¿Pero por qué no te quedas Con las tijeras tío? Son útiles Una llave pequeña Llave Llave pequeña Llave marrón La he visto antes Debería usarse En alguna parte De la casa Vale No tenemos que ir Vale Mejor Casa Porque el soto No me gusta ¿Aquí hay algo? Por aquí ¿Almario este? ¡Este! Bien Disolvente Me lo quedaré Y desecharé la llave ¿Y para qué quieres un disolvente? No lo sé Puede servirme para diluir Componentes de una imagen O foto borrosa Muy bien Y tengo No tengo No tengo en donde usar El disolvente Eso me... Y sí ¿Qué? Puede ser que... Bueno, tú guarda la partida Y ahora te lo digo ¿Qué fue eso? He escuchado un ruido Parece como si hubiera venido Del sótano ¡Ah! Tengo miedo de volver allí Y no sé qué hacer Otra partida ¿Qué decías? A ver ¿Te acuerdas Que había Fotos En el... En el ordenador? Sí ¿Podrías intentar descargártelas? A ver ¿Qué pasa? No me daba permiso Creo Ponía contraseña Ah, mierda ¿Y pero de cuántos dígitos? No, no No me dijo dígitos No lo sé Es una mancha de sangre 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 sobre tu cara Sangre sobre tu gata ¿Por qué? Tengo miedo Tengo miedo Pero vuelves Sí Llave del laberinto A9 Coger Obviamente A ver Voy a guardar partida Que a partir de aquí Tengo miedo Te recuerdo Que estoy jugando En veterano A saber Lo que me Lo que me espera A ver ¿Dónde estaba El área Espera El área A59 Exacto Y a saber yo En qué parte estoy ¿Vale? Estás donde pones Rótano Bravo Quizás sea por aquí ¿Eso hago? Nada Eso es ganzúa A ver A ver Voy Este ya La envío ¿Verdad? Sí Espera Calicanto Es que si te pusiera Un puntito Hacia por donde Estás Sabes En el plano Pero no Abierto Oh Dios mío Es un cuerpo ¿Quién es esta persona? Tengo miedo Es la primera vez Que veo un cadáver Un momento Tiene algo en la ropa Pero si es mi collar El que mi mami Me regaló hace dos años ¿Por qué mi collar Está aquí? Y yo siempre Lo he tenido guardado En un cofre especial Todo esto Me confunde Mucho más Este laberinto Realmente me da miedo Cada paso que doy Me muestra cosas Realmente extrañas ¿Me adhico ya al alimentario? Sí Sí, lo sé Me da un poco de asco Una palanca No sé si seguir bajando O volver para atrás La puerta requiere un código Para entrar No tengo código Pues nada Código incorrecto No tengo código Bien Mira un objeto A ver de qué sirven Las dos cosas que has cogido La palanca Ya sé para qué Sí El collar no Bueno, pues Sigue tu instinto Eso intento Colocar palanca A ver el orden Como era Esta lápida Tiene un mensaje Que dice La de abajo Es la siguiente A la de la derecha Esta lápida Tiene un mensaje La de arriba Es la que sigue A esta Esta es la última Esta es la primaria La primera Vale Entonces Esta es la primera Sí La siguiente La siguiente Creo que es la de arriba Esta Pero no sé Mírala Tú vuelve a leer La lápida La de abajo Es la que sigue A la de la derecha O sea O sea La de abajo Es la siguiente Y aquí pone Que la que está de arriba Es la que sigue A esta Esta Luego la de arriba Y la última Es la otra ¿Qué ha pasado? ¿Lo he hecho bien? No sé Se escucha un ruido Pero no sé si Creo que no ¿Me ha ido bien? A ver Ven mirando Busca abajo A ver ¿Cómo abajo? No sé Ah Aquí es de donde he venido No sé si lo he hecho bien Es que ¿Se escucha un ruido? Sí Yo he escuchado el mismo ruido A lo mejor es que se ha movido algo ¿Quién sabe? Bueno No lo sé Escucho un ruido Y sigo sin saber qué es Tengo miedo Y voy a guardar Espera No veo la mierda Que quiero Me ha asustado Se me ha ido Se me ha ido la pantalla Por un momento Qué impresión Era como una especie De bicho raro No me digas Estoy medio muerta Oye ¿Cómo me curo ahora? No tienes nada Es que Quería huir Pero la pantalla Me ha vuelto a hacer Lo de los rayajos raros Y no veo la mierda Y me ha fallado La pantalla Tío No ha sido culpa mía No quería que me pillaran No he sido culpa mía ¿Y ahora cómo vuelvo para atrás? No sé ¿Dónde estás ahora? Sí, quiero guardar partida Pero es que Es que no sé ni a dónde voy Directamente Espera Ahora sí Ahora sí Pues antes he hecho lo mismo What the fuck Es una calcomanía De esas pegatinas Que vienen en las cajas de cereales Para coleccionar Amigo Rodrigo Se mantiene coleccionando Estas cosas Calcomanía ¿Quién será Rodrigo? No lo sé ¿Has examinado los armarios? ¿El qué? ¿Son los armarios de ahí? Sí Los que están ensangrentados Pero tú sabes el que hay No, no me deja Pues nada Me ha asustado el bicho ese Tío Barrillas rayadas No sé ni para qué Sigo mirándolos Examinar armario Fotografía Algo borroso Ahí está Ahí puedes utilizar el disolver Pero si es Es mi papá Qué raro Qué hace la foto De mi padre En este armario Vale Te llevas la foto Me llevaré la foto Vale Hay algo en la foto Que se ve muy borroso Es como un código Pues uso el disolvente En la fotografía He logrado mejorar La imagen de la foto El código impreso En la foto es Voy a Apuntarlo Vale Listo Pues ahora me quiero Largar de aquí ¿Y para qué podemos Utilizar el código? Pues digo yo Que Para Había un sitio Que te pedía un código Si me equivoco Si Tengo miedo De ver al monstruo Por aquí Hombre El monstruo hace ruido Así que Bueno Mientras no escuchemos El ruido Estamos bien Si Relativamente a salvo Si Estoy ahora En modo tensión Estoy buscando Un atajo Estoy buscando Un atajo Para no tener que pasar Otra vez Para el mismo sitio Temo por mi vida ¿Vale? Los pensamientos De Rebeca Temo por mi vida Ya está ¿Ves? Solucionado Y hago un rodeo Perfecto Guardo en el 2 Por si acaso ¿Ves? Ya está Ahí Está todo bien puesto ¿No? Ah vale 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 Menos mal Ahora estoy más tranquila Vale El código Se podría usar Para Es que había un sitio En el que te pedía código En el sótano Si En el sótano Si Me acuerdo Pero No sé si Ahora mismo No sabría decir No sé si había Suficientes dígitos Son 4 Si son 4 Pero me había jurado Haber visto más No sé Busca Es lo que iba a hacer Si Era aquí Mira a ver Ah si Dímelo Voy Un momento 9 9 9 4 3 1 Código correcto Vamos Vamos allá Hay una cosa Ganzúa sencilla Bien Una cama En estado Deporable Además De sucia Tiene huesos Mejor mira Para otro lado Fotografía de mi cumpleaños Qué extraño No recuerdo Que me hayan tomado Esta foto Además estuve sola En la cocina Todo el tiempo Alguien me estuvo Acompañando En este caso Mi madre ¿Por qué ya no aparece En la fotografía? Pregunta Uy What? ¿Esa es la foto? No O la foto Intenta moverte Es la foto No puede Es la foto Me llevaré la foto La tengo que guardar Muy bien Podría serme útil Más adelante Puede ser ¿Qué hace aquí Esta pantalla? Me hace suponer Que esta recámara Tenían Tenían vigilando Algo O alguien No me digas eso Que tengo miedito Ahora mismo Y Lucy se ha caído Pero si el monstruo Ni ha avisado Pero si Ni ha avisado El monstruo El monstruo No ha avisado O sea No ha hecho Ni ruido ¿Qué más your Ellos No ha avisado Itészé Gracias por ver el video.